¿Tiene previsto a la Junta de Castilla y León suprimir alguna de las demarcaciones sanitarias actualmente existentes en la provincia de Salamanca? La Consejería de Sanidad tiene previsto planificar la asistencia sanitaria según las cargas de trabajo, las necesidades de los profesionales desde el año 1993 en el que existen las demarcaciones. Estamos todos orgullosos de un acuerdo que establece en su apartado decimoquinto lo siguiente, textualmente, para no equivocarme. Establecer un plan de refuerzo de la atención primaria para hacer frente a la fase de desescalada que incluya la contratación de profesionales y suministros sanitarios. Lo conoce bien, lo ha leído como nosotros, no tiene que dar una lección esta tarde de nada. No sé si conoce por lo que ha contestado este otro documento. Se titula Propuesta de orden de la Consejería de Sanidad por la que se crean, amortizan y modifican demarcaciones asistenciales médicas y de enfermería en Castilla y León. Tiene fecha de 3 de junio y tenía intención de firmar, no sé si lo ha hecho ya, el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria. Afecta a las áreas de salud de Ávila, Bierzo, Palencia y Salamanca. La más perjudicada respecto a la supresión de demarcaciones es la provincia de Salamanca. También lo voy a decir textualmente para que no haya ningún problema. Se plantea eliminar la demarcación número 7 de la zona básica de salud de Álva de Tormes. La número 18 de la zona básica de salud de Béjar. La número 5 de la zona básica de salud de Higuelo. La número 3 de la zona básica de salud de Ledesma. La número 1 de la zona básica de salud de Lumbrales. La número 3 de la zona básica de salud de Miranda del Castañar. Y la número 6 de la zona básica de salud de Peñaranda de Bracamonte. En total, 7 demarcaciones rurales menos habrá si se lleva a cabo. Por cierto, el criterio que han elegido es uno muy sencillo. Allá donde se jubila un facultativo no lo sustituyen y la demarcación correspondiente la eliminan. Es verdad que también crean 6 demarcaciones en el área urbana, en Salamanca, en la área de Tormes. Que nos parecen bien, porque hay sobrecarga de trabajo. Pero, señora consejera, compartirá con nosotros que para resolver un problema no deben crear otro. Y tendrá también claro, espero, con nosotros, algo que matemáticamente es muy sencillo. Si las demarcaciones sanitarias son menos y los pueblos son los mismos, el tiempo de atención a cada municipio disminuye. Eso es objetivo. Mire, hemos llegado a un gran acuerdo. Sabe usted, igual que nosotros, que a los acuerdos se llega fundamentalmente por la voluntad de la oposición. El partido que tiene como líder a quien se apellida como usted envía argumentarios para hacer política con los muertos. Los socialistas nos dedicamos a arrimar el hombro. En ese acuerdo estamos planteando algo que es incompatible, señora Casado. Es incompatible reforzar la atención primaria y suprimir demarcaciones sanitarias. Eliminar médicos y médicas en nuestros pueblos. Hoy tiene la ocasión, lo acaba de decir muy bien la consejera de Empleo, rectificando. Vamos a decir, no acostumbramos a ello. El mejor favor que le puede hacer usted, a quienes firmamos el acuerdo, al texto que tenemos acordado, pero sobre todo a quienes viven en nuestros pueblos, es decir, que ni en Salamanca, ni en Palencia, ni en Ávila van a suprimir ninguna agresión sanitaria, porque eso ayudará a que las posibilidades de la atención sanitaria en el medio rural sean mejores de lo que van a ser si estas plazas se eliminan. De usted depende. Con lo que otros contará si lo hace. Si no, nos va a tener enfrente. Bien, bueno, he recibido un mensaje de la procuradora Inmaculada García, diciéndome que no sé dónde está, que ayer sí mandó el nombre de los expertos. Yo ayer no lo recibí, pero ayer a las cinco y media he recibido los nombres, con lo cual nos sentaremos y trabajaremos en estos temas. Y desde luego tenemos voluntad de hacerlo. Pero lo que está claro es que hay evidencias científicas que demuestran que los profesionales pierden competencia por debajo de 500 tarjetas sanitarias y pierden competencias por encima de 1.500 tarjetas sanitarias. Y que hay muchos modelos para organizar que se están haciendo en muchas partes del mundo. Y hacer presencial de un día a la semana, un miércoles, como si fuéramos pescaderos, pues a lo mejor no es la mejor. Tenemos muchísimas razones para ponernos a trabajar ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque en cuatro años se nos jubila un montón de gente, porque tenemos más de 1.100 personas que se van a jubilar. Estamos formando menos de 500 personas y por mucho que queramos formular y formar a más gente, tenemos muchos problemas porque tenemos que tener tutores. Y los tutores con esos cupos tan inmensos que hay en el medio urbano, pues no pueden asumir la formación. Con lo cual tenemos un deber de planificación. Tenemos un deber de trabajar todos juntos para intentar dar la mejor sanidad. Y dar la mejor sanidad no es tener 200 pacientes, ni muchísimo menos. Y además me alegra que haya hecho la connotación, porque me parecía que se iba a quedar solamente lo que desaparece. Hombre, es verdad que en Alba de Tormes desaparece una demarcación de 215 personas, pero es que la media que queda para todos los profesionales que están es de 619. En Béjar la demarcación es 221, la media que queda son 730. 130 en Guijuelo son 110 la demarcación y queda una media de 573. Ledesma son 245 y queda una media de 426. Lumbrales son 245, queda una media de 369. Miranda del Castañar, 147 y queda una media de 341. Y Peñaranda de Bracamonte tiene 243 y queda una media de 616. Y esas demarcaciones en las que se crean nuevas plazas resulta que son capuchinos, que tiene una media después de tener esa nueva demarcación de 1459. Pizarrales de 1443, Garrido Norte de 1307, Garrido Sur de 1393, Universidad Centro de 1352, Santa Marta de Tormes de 1435 y Periorbana Sur, un pediatra. Tenemos mucho margen para hacer las cosas. Podemos trabajar juntos y podemos imaginar una buena sanidad en una comunidad donde hay muchísimos médicos de familia, pero los tenemos mal distribuidos. Y tenerles mal distribuidos no quiere decir que hagamos mejor sanidad. Se puede hacer una muy buena sanidad organizando lo mejor de cómo lo estamos haciendo. Gracias.